¡Suscríbete al canal! Pero por el momento voy con la calma, voy tranquilamente aprendiendo poco a poco y creo que a cada partida voy mejorando. Así que nada más, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Voy a ir para allá que hay dos pozos. Yo sigo yendo a saco, eh. No he comprado ningún arma aún. Porque lo encuentro en una tontería comprar armas ahora mismo, como juego yo. Juego muy a saco y no nos quiero perder. Vaya popa. Un poquito de latencia hay, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Hostia, hay dos pegadísimos Hay dos pozos que están Vale Vale, hay uno ahí y otro aquí Y el tío debe pasar por aquí No, 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 no No, 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 no Vale, queda bueno Por esta zona digo Y mientras ellos se pegan de tiros Yo voy a lo mío No, 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 no Venga, ya llevamos dos Y me voy a intentar meter aquí En el granero este Porque seguramente tiene que haber Tiene que haber algún arma Mejor que la que llevo Llevo la romero, creo Pero no me convence Antes he echado una partida Y le he pegado dos disparos a uno Y no lo he matado Así que no sé Sé que hay armas mejores Unas de otras Pero La verdad Yo por ahora no voy a comprar ninguna Por el momento ¿Cómo se pasa por aquí? Bueno, a ver Si hay algún tipo de Esto es pequeña Hostia, pues llevo Vale, pues llevo revólver y escopeta, ¿vale? Por ahí viene alguien Vamos a darnos prisa A lootear Bien, bien, bien ¿Para el aromero también? Ah, es que es una romero Ok ¿Cuánto ruido por ahí? ¿Veis? Por eso quiero un arma más larga Que esta Un sable Está cerquísima, tío No, 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 no Wellspring ya Poder, qué rapidez, ¿no? Eh, por ahí No me gusta nada este arma, en serio Me voy a tener que enfrentar ya al Al último Al último rusío con este arma No me gusta nada Está súper cerca Está cerquísima, vamos A ver si le podemos robar el arma Aunque sea No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no. A ver, venía aquí porque pensaba que habría algún arma... No sé, un... ¡Oh, mierda! Vale, el tío está aquí al lado, ¿eh? Han abierto un portón... Vale, el que ha pasado por ahí porque hay un caballo relinchando... ¿Bomba? ¡Ah! 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 Viene alguien, ¿eh? Hay alguien dentro, arriba... Y otro que viene por aquí... No, está subiendo por la escalera... Alguien está subiendo... Joder... Hay dos, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Hay que entrar ¡Qué putada tíos! ¡Aaah! No me he dado cuenta del marcador No he confiado Es que eso de que mate a un hunter y se quite tanto la barra Es increíble Gracias por ver el video